Mucho miedo tuviste de quererme Muy cobarde se volvió tu corazón No sabiendo que mi alma te adoraba Me entregaste a vivir con mi dolor Mucho miedo tuviste de quererme Mucho miedo de tenerme junto a ti Mucho miedo de tener entre tus brazos Este pobre corazón que te ofrecí Espero con el tiempo te arrepientas Y en la vida te acuerdes de este amor Más cuando oigas mi canto adolorido Espero que comprendas mi dolor Fue mentira pensar que me querías Y yo tengo que sufrir esta pasión Perdona las ofensas que te hago Fue un ingrato tu cobarde corazón Fue mentira pensar que me querías Y yo tengo que sufrir esta pasión Perdona las ofensas que te hago Fue un ingrato tu cobarde corazón Espero con el tiempo te arrepientas Y en la vida te acuerdes de este amor Más cuando oigas mi canto adolorido Espero que comprendas mi dolor ¡Gracias!